Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad Y no hay en el mundo, no hay alguien más que el que yo ¿Cómo sigue? Debo sobrevivir No entiéndome Tazo y torrame un día en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul Y desgarándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Paraíso extraño Donde no estás tú Que duela quiero Libertad Que me haga daño Y ahora va a marcha ¡Venga! Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo No hay en el mundo, no hay nadie más que el que allá No hay en el mundo No hay en el mundo, no hay nadie más que el que allá No hay en el mundo, no hay nadie más que el que allá No hay en el mundo, no hay nadie más que el que allá Ven y alévate como el humo azul No sufras más amor Y desgarándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Buscaré un hogar Y desgarándome algo en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!